En Bolivia, durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro, se aprueba la Ley de Reforma Agraria, considerada uno de los logros campesinos e indígenas más importantes en la época republicana. Aparentemente, la medida ponía fin a la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Más tarde, los hechos demostraron que el logro había sido importante, pero no suficiente. Para las tierras bajas, si bien ha sido una liberación de una esclavitud que se tenía bajo los patrones, no ha avanzado mucho más allá en lo que se refiere a la consolidación de espacios de sobrevivencia justamente para estas personas. Ha entrado a un ritmo en todos los sectores de campesinizar justamente, sin importar los valores que tienen la diferencia de cada uno de los pueblos. Los empresarios recibieron grandes concesiones con terrenos aptos para la agricultura y la ganadería, además de créditos financieros para su mayor desarrollo. Indígenas y campesinos se convirtieron en vendedores de fuerza de trabajo. Algunos de ellos emigraron hacia los valles y el oriente, donde establecieron colonias con mejores condiciones naturales. Pero la falta de apoyo estatal hizo que se estanquen en la producción para el autoconsumo. Más de medio siglo después de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, los indígenas se unen y realizan dos marchas de protesta hacia la paz. Ellos exigen al Estado el saneamiento y titulación de espacios territoriales que les permitan existir manteniendo sus formas de vida. Estas movilizaciones solo se interrumpen con la aprobación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. en 1996, que permite la titulación de territorios para los pueblos originarios. Si bien los mecanismos, el procedimiento ha sido demasiado y sigue siendo demasiado amplio, de alguna manera garantiza el tema del derecho propietario para los pueblos indígenas. Hay que trabajar mucho justamente en reajustar estas normas con fines de reducir el tiempo en la consolidación de estos territorios. Creo que para el tiempo que ha avanzado, es poco todavía los avances, y estamos ahora haciendo planteamientos al gobierno de unas nuevas metodologías que puedan aportar todo este proceso. A pesar de los privilegios que recibió un reducido grupo de empresarios agrícolas, durante décadas, Bolivia mantuvo su carácter exportador de minerales. Sin embargo, desde los primeros años de los 80, la economía boliviana se diversifica otorgando mayor importancia a la agricultura, aunque no todos los agricultores resultaron beneficiados. Ahora podemos ver pequeños agricultores y grandes agricultores. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Los pequeños agricultores siguen teniendo esas dificultades o no tienen acceso a los créditos, no tienen acceso a los insumos, su infraestructura productiva es bastante deficiente, mientras que los grandes agricultores han tenido la posibilidad de mejorar más porque son los únicos que han tenido acceso a toda clase de beneficios que daba el gobierno. La consecuencia ha sido el estancamiento de la agricultura de pequeña escala. La falta de información sobre tecnologías para poder mejorar su capacidad productiva. No, la falta de información de mercado, de precios de mercado, para que el pequeño agricultor pueda ofertar su producto en el mercado y en buenas condiciones. Las dificultades, tanto en la producción agrícola como en la comercialización, han movido al Instituto Internacional de Comunicación para el Desarrollo de Holanda a apoyar la implementación de una nueva iniciativa. El ICD brinde servicios a los mismos productores aquí por todos lados de Bolivia. Trabajamos vía organizaciones de base, vía ONGs y los mismos gobiernos locales. Las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TIC, son instrumentos facilitadores de la comunicación, entre los que se incluyen la radio, la televisión, el video, los impresos y los sistemas informáticos como la Internet. Sobre todo, llevar información desde el mercado, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, después, llevarlo a puntos bien alejados del país por Internet, que se puede acceder naturalmente, y se imprime la información por boletines y se difunde por radio locales. Y eso se trata de información bien importante para los mismos productores campesinos, indígenas, igual. Se trata de información sobre los mercados nacionales, aquí, en los centros nacionales, pero también para la exportación. Se brinda toda la información que necesita un campesino para mejorar su vida, para mejorar sus ingresos, para su familia. La utilización de la tecnología para el desarrollo de la pequeña agricultura se ha reforzado con la implementación de la red Internet a nivel mundial, por lo que muchas organizaciones estatales, no gubernamentales y organizaciones de base se han interesado en su aprovechamiento como medio de generación, análisis y transmisión de información. Así lo demuestran las experiencias en los proyectos que utilizan estas tecnologías. En el Mercado Abasto de Santa Cruz de la Sierra, a partir de las 4 de la mañana, comienza el movimiento de gente que compra y vende diferentes productos. Esta mañana, como todos los días, camina por aquí Gisela Ojeda. Ella es funcionaria del Instituto de Capacitación del Oriente, una de las entidades que trabaja con el IICD en la implementación de las TIC en beneficio del sector agrícola de los valles cruceños. Su trabajo consiste en registrar los precios de los productos que se cultivan en las zonas donde opera el proyecto. Una vez que ha completado su planilla, se dirige a una computadora y se conecta a la red internet para enviar la lista de precios a través del correo electrónico a la localidad de Valle Grande, 240 kilómetros de la ciudad, donde la información es procesada. ¿El tomate subió o no? Ha subido, creo, el tomate. Y ya está lista para ser difundida en el programa radial el correo del agricultor. Los agricultores de Chacopata, una comunidad cercana a Valle Grande, se reúnen en los momentos de esparcimiento para escuchar el programa y son conscientes de los beneficios que les ha traído. La ventaja es que ya no nos vamos a engañar tanto, ya estamos con el precio al día, también ya se... Vámonos también al mercado de Santa Cruz, ya se anima uno hasta para cobrar en allá. Con el programa hemos ganado de que nosotros estamos al tanto de los precios de los productos y un referente que uno ya sabe más o menos el precio que le conviene, digamos, lo lleva, si no le conviene, también espera unos días. Como ellos, cientos de pequeños agricultores de las provincias de Valle Grande, Florida, y Manuel María Caballero del departamento de Santa Cruz, reciben este servicio informativo las primeras horas de la mañana y al mediodía. Lo que se ha hecho con este proyecto al final es universalizar la información a ser accesible tanto a los propios comerciantes como transportistas, pero también, sobre todo, al pequeño productor que siempre se enteraba del comportamiento de los precios una vez que su producto ya había sido comercializado. Y esto, en realidad, lo ubicaba en una desventaja bastante grande frente a lo que pasaba en el cotidiano de los mercados. El proyecto también produce videos para facilitar la capacitación en cuestiones técnicas a los comunarios de la zona. En la actualidad, ICO forma parte de la red Ondas Libres, integrada por diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base, que en conjunto ejecutan el proyecto Productores de Radios Locales, que cuenta con una página web propia donde los asociados publican sus programas. En este pintoresco valle, el calor se siente bastante fuerte y el trabajo de limpieza de malezas en las plantas de repollo es intenso. Esta es una parcela ubicada en las cercanías de la localidad de Samaipata, 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Aquí se producen diferentes tipos de productos sin la utilización de fertilizantes químicos. Todo es natural. Su propietario, don Alfredo Vargas, es socio de la Asociación Agrobiológica de Pequeños Productores, La Naturaleza, que a su vez está afiliada a la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia. A pesar de las dificultades, con el apoyo de la tecnología, se está avanzando. El problema que había, que teníamos antes el proyecto TID es que nuestros productos a nivel nacional no tenían mucho conocimiento, y ahora ya está habiendo más espacio para nuestros productos. Cuando llega el tiempo de cosecha, los productos son acondicionados y llevados al centro de acopio de Agroplan. Mientras los productos se acumulan, aumenta la demanda del mercado cruceño. agroplan, buenas tardes. Sí. humo, arveja 1, brocoli 1, cebolla 1. Estamos hablando principalmente de lo que es una computadora que está conectada a internet y que este, este, estar conectado al satélite permite conocer con prontitud y también entrar en contactos directos con los consumidores de los productos ecológicos. Las TICs no solo han permitido a Agroplan contactarse con posibles mercados nacionales e internacionales para la venta de sus productos, sino que ha hecho posible el intercambio de información técnica con otras asociaciones de productores. Los bajos costos de acceso a la red internet han motivado a la asociación a construir su propia página web que muy pronto estará disponible. Esto va a permitir a Agroplan hacerse conocer más entre lo que son la gente que nos llega de afuera, la gente que es por decir europeos, norteamericanos y de otros lados que están al día con la informática. Los indígenas, campesinos y colonizadores tienen en la tecnología una herramienta más para la búsqueda de días mejores. Algunos ya conocen sus beneficios y saben de su utilidad en el trabajo. de su utilidad y de su utilidad Gracias por ver el video